En el último lugar, cuando haciendo cosas terribles, cuáles nunca esperábamos, descendiste y tuvieron los montes delante de ti. Ahora yo te voy a contar algo también. Algunos de ustedes van a creer, otros no, pero a mí me da igual. Porque Dámara y yo acabamos de elegirlo ahora, el día 8 de enero. Dámara y yo ahora, 8 de enero, ahora. Estábamos yendo de Los Ángeles, South Lake City, a Houston. El vuelo no se iba a tener solo 40 minutos de transporte, de espera. 40 minutos solo, en el aeropuerto de South Lake. Y nuestro vuelo vino de South Lake a Los Ángeles del mismo avión para regresar a South Lake, que había una trazada. En la hora que deberíamos acordar, apenas estaba saliendo la gente. Y yo dije a Dámara, ya la experiencia, no vamos a hacer la conexión. Solo pongo ese hogar y las maletas no van a ayudar. El vuelo salió tardadísimo. Cuando llegamos en South Lake City, digamos, 10 para las 2 de la tarde, cuando el otro vuelo ya estaba toda la gente enero. Y yo dije a Dámara, chantetea, rápido. Y yo soy tan acostumbrado a caminar rápido. Intentar las chantetas, los zapatos, los tacones. Y yo camino rápido en los aeropuertos. Yo pongo mi maletita y voy de aquí, de aquí, de aquí, y dámara, no puedo acompañar. Entonces yo tengo que ir despacito, despacito, despacito. Y yo dije, saca los zapatos y pone la mano. Y vamos. Llegamos, llegamos en el terminal D y tenía que ir hasta la C. Cuando usted está más atrasada, cuando más lejos pone los vuelos. Y más tarde usted llega. Y salí y dije a la señora, llama a alguien C-10, C-10. Y diga, y dime no, yo tengo millones de millas con Delta, por favor, que me esperen. Yo no soy cualquier pasajero que vea más de cuando yo viajo toda la semana. Sí, yo lo hago, yo lo hago. Pero no hizo. No hizo. Y cuando llegamos, llegamos dos minutos para las dos. La puerta del avión estaba cerrada. Pero todavía estaba el chat web, ese que se pone en la puerta del avión para usted, que me va a poner. Y yo llego a la señora y le digo, cuando salimos, yo dije a la señorita, del otro que hay que llamar a usted y que me esperara. No podemos esperar, ya la puerta está cerrada. Dije, señora, por favor, usted tiene el poder y la autoridad de levantar ese teléfono. Y decir al piloto que solo abra la puerta, solo abrir la puerta para yo entrar. Estaba el jetway todavía ahí. No se puede hacer, porque si yo atrás de este vuelo, venían los otros vuelos y se lo van a atrasar. Usted puede ser, usted tiene autoridad. No, no se puede ser, no se puede ser. Yo quiero hablar con el supervisor. Yo quiero hablarlo ahora. Con el supervisor, pero ahora. Entonces, mientras amamos con el supervisor, empezaron a sacar el jetway para atrás. Cuando empezaron a sacar el jetway para atrás, good bye, see you. Daba a dar para atrás el avión. Y yo viendo el jetway salir. Yo digo, ya va a la, ya va a la, y su persona ahora. Y daba a decir, sabe, cuando, porque Jesús tomó el ático en la mano también, vaya a creer. Tomó el ático en la mano y va, va, va. Ahora tenéis un momento. Y vino una chica. Y yo dije, señorita, yo tengo un montón de vías con Delta. La señora esa que está ahí, tuvo mala voluntad. Solo bastaba a ella levantar el teléfono y decir que abría la puerta del avión para nosotros entrar. Aunque las maletas no lleguen, después llegamos allá a Houston y ponemos la dirección, las maletas lo lleva al hotel que ya pasaba un montón de veces. No se puede abrir una puerta del avión por deshacerla. Esto es mentira, yo le dije a ella. Porque ellos vinieron de un vuelo de San Juan, Puerto Rico. Hay puertorriqueños aquí, ¿verdad? De Puerto Rico. Viviendo de Puerto Rico. Pasé pescada en Nueva York. Llegó tarde el avión. Y el avión estaba cerrado, ¿verdad? Y la muchacha le llamó al piloto y el piloto abrió la puerta del avión para yo entrar y mi asiento estaba allí. Yo estaba escribiendo el libro del Espíritu Santo en volumen 1. Él no quiso ser. No tiene tal cosa de no abrir la puerta del avión. Claro que se abre la puerta del avión. Y el jet race hizo todo por atrás y el avión empezó a andar por atrás. Y digo, dame ya, Osuera, ya, 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 ya. no, 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 el avión va a salir, ya, ya está saliendo, ya está saliendo, ya, cálmate, tranquilo, y dije, señora, usted tiene el poder, usted puede llamar al piloto, aunque está viendo para atrás el avión, yo tengo que llegar a Houston, yo tengo que ir a predicar, llama a este avión de regreso, tú tienes el poder, no se puede hacer, la puerta ya estaba cerrada, ya dice, no se puede hacer, y damos, ya vámonos, ya vámonos, ya vamos para ir a la sala del viajero frecuente que se llama Crown Moon, no, que no se puede hacer, y ese, y el otro, y leyes federales, y no sé qué, no sé qué, yo digo, ok, fine, ok, y yo dije a la vez, este avión va a regresar, este avión va a regresar con nosotros, el comando que no viene, le va a bajar, sí, la mamá dice, dice, oye, va a ser un setario de conozco, pero ahora sí que está loco, ahora sí, y fuimos con nuestra maledita, oye, yo me lo dios, llegamos de la sala del viajero frecuente, y tenía un chico ahí que conozco por años, y le di el pasaje, y le di el edad, oh, reverend, ya le dije el primer punto, conozco tanta gente, le di tantos años, y yo explicando, y explicando, y explicando por qué no habría, no, no se puede abrir, porque atrás, porque había mucha neblina, y el pueblo ya llegó a unos años atrasado, porque salía de aquí atrasado por la neblina, y ahí viene, y cae hielo, y usted sabe, usted vea, no, no era sólo esperar, era sólo esperar, y empezaron por acá, y ya no tenía tiempo, y damos, ya, pues hoy no puedo, se fue, tú no hubieses dado para atrás, se fue, etcétera, se fue, y damos, buscamos un lugar para sentar, y yo hablando con el muchacho, y te digo, delante del Dios Todopoderoso, delante de la sangre de Cristo, y del Espíritu Santo, porque se pegó con el infierno, hablando con el chico, soñó el teléfono, y él dijo, yes, what, really, the plane came back, what, el avión regresó, sí, está aquí ahora, está hablando conmigo, porque no quiero ver con él, y el hombre me pasó el teléfono, y dijo, wow, that's amazing, y le dijo, yes, ma'am, y le dijo, y le dijo, yes, ma'am, y le dijo, yes, ma'am, y le dijo, yes, ma'am, mister, the plane came back, el avión regresó, with, el avión regresó, ¿qué sucedió? Un problema mecánico, pero qué problema mecánico, ni problema mecánico, regresó para nosotros, regresó para nosotros, porque es el Dios, el Dios Cristo, este es el Señor, el Dios Cristo, el Dios Cristo, el Dios Cristo, el Dios de Israel, el Dios de Israel, la abria se había acomodado ya, dice para tomar su cafecito, le dijo, levántate, el avión regresó, el avión regresó, nos está esperando, en el gate C días, hay que envolver todo de vuelta, y salimos volando, cuando llegamos, estaba la supervisora, welcome back, yo dije, what happened? salió un aviso, en la computadora, que la turquina derecha, no estaba funcionando bien, por eso regresamos, yo dije, yo he visto milagros, mucho más que esto, yo soy un predicador, del evangelio, ministro, yo he visto Dios, sanar enfermas, hacer paralíticos, caminar, para Dios regresar, un avión, nada, para él no es nada, dice que fue, porque había un problema, damos, entramos, pero claro, las maletas no estaban todavía, y damos, yo, colocamos el avión, hasta, no va a salir, no va a salir, y asentándonos, no va a salir, hasta que se pongan las maletas, y pasó cinco minutos, y pasó diez, y pasó vinte, y pasó treinta, y empezó los ruidos, allá abajo, en la bandera de la vida, y cuando empieza, el ruido de abajo, que están poniendo maletas, y quitando maletas, y las maletas, se van a ir, y las cuatro maletas, se van a ir, dio para atrás del avión, y despegó, después, que no sé, de la seguridad, de la seguridad, y fui a la seguridad, y dije, va a hambre, por qué regresar, es que salió un aviso, en la pantalla, que la turbina, no estaba funcionando bien, y dio unos cuartos, por la ley federal, no se puede hacer, Dios hizo, que saliera, en la computadora, un mensaje, que no era, porque tú no mientes, porque tú debes, cuando vas a hacer una regla, por ahí, y el avión regresó, tú eres el hijo del Dios, todo poderoso, y le decían, va a Dios, todo poderoso, cuál es el minato, que usted necesita de Dios, cuál es el minato, que usted necesita de Dios, que ahora Dios, regrese de tu vida, que él sane tu enfermedad, que él sane tu cáncer, que él sane, que él sane tu esposo, que él sane tu esposa, cuál es el milagro, que usted necesita, cuándo usted necesita, un milagro financiero, un nuevo trabajo, cuándo usted necesita, Jehová Dios de los ejércitos, creador del universo.